Buenas chavales, pues hoy estamos de celebración. Diréis, joder, ¿por qué? Y pues celebración por mí, cojones, porque estoy viendo un vídeo en Instagram, un anuncio, y dicen que han sacado un nuevo juego de Final Fantasy, y digo, no puede ser, no he visto nada que Square Enix en su página oficial hayan estrenado un nuevo juego de Final Fantasy. Y me meto y veo que efectivamente, por una vez en la vida, un juego de Instagram de los anuncios es real. El audio está un poco bajo, voy a subirlo. Bueno, pues como veis, el audio es del mismo juego de Final Fantasy, y supongo que tendrán las licencias, Tormenta Cuchilla, es el ataque especial. Y es un juego, pues como veis, tipo de rol, aventura. Está bien logrado, tiene unos buenos gráficos. Está en español, lo más importante, está en español. Una cosa que es de agradecer en estos juegos, está en español. Vamos a ver las configuraciones. Sí, lo tengo todo puesto en alto. Y se ve que podéis luchar junto a otros jugadores, o sea, esto es la puta polla, vamos. Esos que me van a disparar, ¿no? Una pollada de juego, vaya. Está basado en Final Fantasy type 0, creo. La verdad es que llevo poco rato jugando, y pues me he enamorado, la verdad. No sé cómo, si habrá que pagar más adelante, o cómo va la historia. Tiene pinta de pagar para ganar, pero bueno. Ya iremos comentándolo más adelante. ¡Hola! Es que los gráficos son... Bueno, antes de nada, al comenzar el juego, os dan tres opciones. Bueno, os dan a elegir un tío o una tía, podéis personalizar los rasgos, y os dan entre o un guerrero de la espada del viento, o un hechicero, o no sé qué, o un pestolero. Hoy yo voy a saltar los vídeos porque no me interesan. Bueno, pues aquí estamos viendo de qué va el juego. Lo que no me gusta es lo de búsqueda automática. Uy, eso de acá era muy latino, no era muy español-castellano, pero igualmente que esté traducido, digamos, a un español neutro, está genial, vamos. Este juego, imagino que lo tendré mucho tiempo instalado, porque estos juegos, la verdad es que me molan. Ahora mismo no sé por qué se me ha quedado ahí pillado, pero bueno. Esperaremos a ver. ¿Esto qué quiere decir? Le vuelve al resultado de la tarea. No pienses así, la especialidad de cada uno es diferente, ¿y ahora qué haremos? He escuchado que la dama, si es duro, me vendrá a reparar un poco los danos casados sobre Milis. Es que no sé realmente ni cómo se juega. Yo es que he visto que es de rol, y digo, vale, pues ya. Hostia, tío. Graficazos Inside. Coño, ha restaurado lo que es el... La verdad es que está currada al juego. No sé si... Tendrá la licencia de Square Enix, imagino que sí, pero bueno. Está... Esta tía se me ha unido. Espera, espera. No podría obtener la otra. Ah, vale. Y no lo puedo equipar en plan... Vale. Lucy. Lucy, eso es una tía, ¿no? Lucy es una tía. Dios. Adquirido aquí para reconocer las recompensas, bla, 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 muy bien. Y la batalla, empiezo a ver cómo son las batallas. Que me entere yo. Aquí está la piba esa que me acompaña, que se me ha unido antes. ¿Y ese de cupo? ¿Qué dice? ¿En serio? ¿Y puede pop ir a la otra? ¿No puedo elegirme a la chica? Se podrá, pero me imagino que antes de... Uy, se me ha salido el... Madre mía, qué juegazo. Posiblemente es el mejor juego de Final Fantasy y que no es de rol por turnos. Madre mía. Qué dinámico todo, ¿no? ¿Qué le pasa al pesado ese de cupo? Ahí va. He hecho un ataque especial así por la cara. Que sí, hijo, que sí. Cállate pesado. Que sí, coño, que pesado. Madre de Dios. La madre que le parió. Quiere romper el barril ya. Momento de romper la de mi enemigo que se rompe la daña. Ya está. Todos sobreviven. No, si quieres, dejo que me los maten. A mí la historia me da igual, la paso. Eso de cuchilla de sombra reina. Me imagino que habrá... Si pagas dinero, pues clases especiales, o no sé. Vale, vale, vale. No es Juan más, no es Juan más. Y te voy a completar. Ve a reportarlo. Mira, como de cara, he escuchado tu voz. Como te voy a ver, tu voz es muy bonita. Pura Zame, capitán de la clase cero. De la clase cero. Aunque tus superaciones son heroicas, son también muy peligrosas. El de Arsena es un punto fuerte de cuartos de minutos. ¿No lo sabías? Me encanta la música. Luz de esa debiduría. Queen. Unidad de milites. Me quiero pegar a la tía y no sé cómo, ¿vale? Bueno, da igual. No hay nadie que me pueda. Chavales, sois unos mierdas. Eh, un boss, un boss. Corre, corre. Corre, corre. Un ataque especial. Matía, debería haber hecho un ataque especial, pero no... No sé. Hostia, hostia, hostia. Me ha matado, creo, ¿no? Bueno, algo ha pasado por ahí. No sé. Pasa el 9, B5. Tiene un poderoso. Orín. Héroe destacado. Bueno, pues así es el juego. Está guay.